¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos a mi canal Payoli Shop. Hoy les vamos a estar mostrando una licuadora portátil. Tenemos una invitada el día de hoy, vino con nosotros. Esta licuadora portátil trae una tapa y trae un compartimiento por si quieren colar su bebida. Ven así, lo que son las aspas. Es muy fácil de desmontar para que la podamos lavar y se pueda volver a usar. La volvemos a montar, ya que ahorita la vamos a estar utilizando. Sí, ella nos sigue comentando que esto es muy peligroso. Se arma muy fácilmente, es recargable. Sí, mi amor, es muy peligroso. Podemos llevarla a cualquier lugar, ya sea a la oficina, al gimnasio, al parque, a cualquier lugar que vayamos. A las clases de ballet también podemos llevarla. Trae lo que son un botón de encendido y apagado, como pueden observarlo. Trae también para que se pueda conectar, se pueda recargar a través de un cable que trae. Es este cable el que trae. Lo podemos utilizar con cualquier caja, ya sea con la que cargamos nuestro celular o con alguna otra caja, no importa. Llevarla a cualquier lugar, ya sea a la oficina, al gimnasio, al parque, a cualquier lugar que vayamos. Sí, y a las clases de ballet. A las clases de ballet también podemos llevarla. Ella nos muestra que la podemos colgar así, ¿ok? Entonces así la podemos transportar a cualquier lugar. Vamos a dejarla por aquí. Tiene un volumen de 380 mililitros, o sea, para una bebida individual. Podemos hacer diferentes bebidas. Aunque no se utiliza unos 5 segundos, se apaga automáticamente por seguridad. No se sigue utilizando. La podemos utilizar las veces que nosotros queramos. Les voy a mostrar cómo es que funcionan las zapas. Vamos a tener que... tenemos este botón. Vamos a mantener presionado un poco. He presionado este botón. Ahí está. Como pueden ver, se apaga. Después de los 5 segundos, se nos apagó. Se los vamos a volver a mostrar. Se apaga en automático, como pudieron ver. Bueno, aquí ella quiere el mango. Ya tenemos listo nuestro mango. Tenemos lista nuestra agua. Ok. Vamos a destaparla. Vamos a echar nuestra fruta. Pon cuidado. Ya echamos nuestra fruta. Ella está muy emocionada. Ella está muy emocionada porque ya nos va a quedar nuestra agua. Vamos a ver que esté muy bien cerrada. Vamos a agregar agua. Ok. Creo que con eso suficiente. Esperamos que no nos hayamos pasado de agua. Volvemos a taparla. Ella está observando. No olviden suscribirse a nuestros videos y darles like, compartirlos. Ahora sí. Ahora sí. Esta licuadora hay que dejarla cargar 3 horas para que podamos transportarla a cualquier lugar sin necesidad de que llevemos un cargador. No olviden ver. Aquí sigue muriendo. No se nos ha apagado. No se nos ha apagado. Ok. Ahora sí. vamos a ver. Ya está listo. Quedó muy espeso. Entonces como que nos sirve para... ¿Cómo pueden ver? ¿Qué tal? Si les han gustado nuestros videos no olviden suscribirse a la campanita, regalarnos un like y seguirnos a través de nuestras redes sociales. A través de Facebook, Instagram y esta licuadora la pueden adquirir a través de Mercado Libre. Les vamos a dejar el link aquí abajito. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.